Un saludo especial a todos los ciudadanos. Hoy estamos aquí en el sector de la Marina. Estábamos visitando la obra de la Marina Pueblo Bano, donde se logró hacer una mesa técnica con la presencia de infraestructura del departamento, con presencia del INVIAS, el supervisor, el ingeniero Héctor, presencia de la interventoría y del delegado de la contratista de la obra, donde se definieron y se visitaron algunos puntos críticos de la vía y se definieron algunas acciones y se hizo un plan de trabajo para lograr que se pueda dar solución pronta a esta obra que está en ejecución. Aspiramos a que en el mes de mayo se pueda dar vía provisional, en según los compromisos que asumió el contratista, para en el punto crítico donde se cayó la pantalla poder ampliar un tramo y poder hacer una vía provisional mientras que se desarrolla la obra de construcción de la pantalla definitiva en el sector y las obras de contención que requiere. Adicional a eso, en la parte de abajo, que también hay un fallo, la Secretaría de Infraestructura o la Gobernación de El Zaralda logró incluirla en un plan de acción que tienen frente a la calamidad pública por el invierno y poder atender también este punto crítico. Y adicional a eso, miramos diferentes puntos de alcantarillas o canales disipadores, de acuerdo a la necesidad, se miró la situación y se va a corregir también algunas cosas que digamos que dentro de la obra, en el momento de desarrollarlas no quedaron bien, se van a corregir algunas de esas situaciones y aspiramos, como les digo, poder tener vía provisional a partir del mes de mayo, mientras que se desarrollan las obras puntuales que acabo de mencionar. Buenas tardes para todos, mi nombre es Rosa Cordero Celis, soy la residente interventoría de la empresa Consultoría Bogotana. Estábamos realizando el recorrido en compañía de la Gobernación, el INVÍAS, el señor alcalde, para revisar los puntos críticos que se encuentran ubicados en el tramo La Marina-Pueblo Bano. Se definieron unos puntos para realizar, se van a verificar y la idea es que antes de terminar el contrato, que es el 23 de mayo, el contratista realice las obras que quedaron plasmadas en el acto. Haciendo la visita de nuevo a esta obra que para nosotros ha sido un poco traumática para toda la comunidad de nuestro municipio, mirando de nuevo las actividades que se van a programar para que se pueda ejecutar de una manera adecuada esta obra, se ha levantado un acta con todos los compromisos que se han hecho el día de hoy, esperamos que se puedan cumplir, que las fechas pactadas se puedan cumplir y podamos tener una vía en óptimas condiciones. Y aparte de esto, que las inconvenientes que se han tenido en el plan de vivienda La Marina con el tema de inundaciones, por problemas de las aguas, sus correntías, que se puedan solucionar de una manera rápida y oportuna para que sí tengamos una mejor calidad de vida y pues se nos quite este problema que tenemos desde hace tantos meses. Logramos entonces definir también cómo va a ser el tema de la intervención por parte ya del INVIAS, por fuera del contrato de la obra La Marina Pueblo Urano para manejo de aguas aquí en el plan de vivienda La Marina, ya quedamos claros en que ellos van a hacer la intervención y que van a lograr conducir esas aguas ya hacia el río por la entrega de lo que ya hay existente en el momento, pero pues que van a ampliar los diámetros y van a cambiar las tuberías de las mismas. Yo creo que avanzamos muchísimo, que era lo que estábamos buscando, que tuvieran presencia de todos los actores y pudiéramos definir aquí la situación. Hay que agradecerle a todos ellos, también al señor Alejandro Ochoa que nos autorizó, es poder hacer, digamos, una ampliación en el tramo crítico para poder abrir vía provisional, que aspiramos a que el contratista, vuelvo y reitero, pueda hacer esas obras rápidamente, esas intervenciones, para que en el mes de mayo podamos tener aquí ya la vía funcionando de manera, digamos, provisional, pero pues ya, digamos, de servicio a la comunidad, porque está pendiente de vaciar un último tramo de placa huella, que la aspiración es que de aquí al próximo martes se pueda terminar ese vaciado y que por ahí en ocho días se pueda habilitar la vía. Entonces, esperamos que todo salga como se planeó y vamos a hacerle seguimiento. Se levantó un acto de la reunión donde se atendían los compromisos, dejando responsables por cada uno de los compromisos y obviamente nosotros tenemos que hacer un seguimiento al tema. Te reitero mi gratitud con todos los actores por esta labor y esperamos a que le podamos entregar una obra en buenas condiciones o que nos entreguen una obra en buenas condiciones al municipio, ya que esta obra fue contratada por la Secretaría de Infraestructura del Departamento y que tiene que ver obviamente con el INVIAS y con toda la gente que hoy estuvo en la reunión. Muchas gracias a todos y un feliz día para todos.